Hola, encantado, gusto de verlos. Senador, a las primeras impresiones que le generó este proyecto, me imagino que va a tener que estudiarlo más a fondo, pero digo, en principio, por lo que pudo ver. Mira, yo presido la Comisión de Trabajo del Senado, que ve precisamente los asuntos laborales, y es importante decir que llevamos cerca de 15 años en Chile discutiendo cómo mejorar el sistema de pensiones. ¿Verdad? Nosotros tenemos un sistema que funciona con varios pilares. El primero es un pilar solidario, que lo financia el Estado, que en el gobierno recién pasado de Sebastián Piñera se aumentó con una base que se llama Pensión Garantizada Universal, que al 90% de las personas más vulnerables de Chile les llega una base de 194.000 pesos. No me atrevo a hacer la conversión en dólares para que tengan más o menos la idea ahora, pero es un pilar importante. Y luego la otra parte de las pensiones se financia con el fruto de la rentabilidad de las cotizaciones que manejan las AFP. ¿Verdad? Ha habido mucha polémica por las AFP que existieron en Argentina en algún momento en las AFJP, si no me equivoco. Y eso en algún minuto fue nacionalizado por el gobierno y es precisamente parte de las discusiones que estamos teniendo acá. ¿Cómo generar mayor cotización? Porque con un 10% de cotización, la verdad que las tasas de reemplazo, es decir, las pensiones finalmente no alcanzan a estar a la altura de lo que era el último sueldo, ¿verdad? Sin que el Estado pueda echar mano el día de mañana a esos recursos, porque la gente quiere que esos recursos vayan a sus cuentas individuales. Entonces, básicamente la polémica que hay es qué se hace con este nuevo 6% que se aumenta. Si va a las cuentas individuales de las AFP o van a una suerte de fondo común. Y ahí la verdad que el gobierno no ha sido muy didáctico en poder explicar por qué efectivamente esos fondos rentarían mejor y por qué sería bueno que existiera esa solidaridad si ya se hace solidaridad con cargo de impuestos generales y no a las cotizaciones de los trabajadores. Está muy bien. Ahora, vamos a ver, en principio, la idea, entiendo yo, del proyecto es que a cada dos años no exista más las AFP y que se vaya todo a un fondo común, a lo que sería algo parecido a esta administradora nacional que sería manejada por el Estado. Esto, primero, si es así, corríjame si lo dije mal, si lo dije bien, y qué piensa, digamos, de esa parte, por lo menos, del proyecto. Mira, lo que propone el gobierno no es que dejen de existir propiamente las AFP. La AFP, como las conocemos hoy, sí, eventualmente, pero que se transformen en entidades privadas de gestión de recursos y que haya también una entidad pública, lo cual a mí me parece muy bien. Si la gente no tiene confianza en el sistema, hay que darles una alternativa, y eso está muy bien, siempre dentro de la misma regla y de la misma legislación, de manera tal que un sistema no ofrezca ventajas de competencia respecto de otros, sino que es un asunto de confiabilidad. Y lo que se le quiere, de alguna forma, restar hoy día el trabajo que hace la AFP es que esto lo administre, independientemente de si va un ente público o un ente privado, lo administre el Estado. Y el Estado, la verdad, no ha demostrado, en general, ser particularmente competente a la hora de administrar las cerca de 40 funciones que hoy día intermedian con la ciudadanía las AFP. Entonces, a mí no me importa si se llaman AFP, a mí me importa que el gato case ratones. Si los fondos van a rentar más y el sistema va a ser eficiente, no tengo ningún problema en cambiarlo. Pero el gobierno no ha sido lo suficientemente explicativo y ha sido muy confuso en señalar por qué, efectivamente, este sistema sería mejor que lo que tenemos si nosotros aumentamos las cotizaciones, lo cual significaría, evidentemente, tasas de reemplazo respecto del último sueldo mucho mejores que las que tenemos hoy día, porque con el 10%, como le comentaba, la verdad es que la tasa de reemplazo hoy día es baja. ¿Se mejoró con la PGIU que hizo el gobierno anterior? Sí, pero aún, sobre todo en las mujeres y en aquellos que han cotizado mucho, porque el mercado laboral a veces no permite que las personas coticen a lo largo de sus años laborales, ¿por qué este sistema sería mejor que lo que tenemos? Entonces, es un sistema que lamentablemente hoy día está lleno de dudas respecto de si se va a poder implementar de buena manera o no este proyecto. Más que la AFP o no, a mí me da lo mismo que existan o no existan, si a mí lo que me importa es que den buenas pensiones y que la gente tenga la certeza de que el sistema es sustentable, que el gobierno no va a poder tomar esos recursos y echárselos al bolsillo por algún motivo y, por último, que pague buenas pensiones. O sea, porque el gobierno ahí lo que plantea es respecto del 10% que se aporta actualmente, esa cotización individual continúa perteneciendo a la persona y es heredable, digamos. La duda que usted plantea es respecto de este 6% que se crearía con esta ley. ¿A dónde va y qué pasa si, por ejemplo, la persona que aporta ese 6% termina muriendo? Claro. Se ha planteado un sistema en el cual se establecen lo que se llaman unas cuentas nocionales que son un registro más o menos de lo que uno aporta y una parte de ello, un 30% iría a solidaridad y otra parte se imputaría a una suerte de cuenta individual donde la plata en el fondo no está, pero se lleva un registro contable en lo que se llama cuentas nocionales con ese 6%. El 10% seguiría administrado ahora por las nuevas AFP o como terminen llamándose, además se crearía un ente estatal con los mismos fines y con ello lo que tendríamos sería la posibilidad, perdón, no, 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 mi amor, estoy en un zoom, disculpe. No, por favor. Y con ello, y con ello la verdad, y con ello la verdad, me disculpan un momentito, bueno, claro, es importante justamente que se marque esta distinción, como suele ocurrir, ¿no?, con estos proyectos que muchas veces aparecen los anuncios con algunas, obviamente con mucho redoblante, platillo, pero por ahí después hay varias dudas respecto de cómo es la letra concreta. No sé, senador, si puede ahí como retomar un poco el hilo respecto de a dónde va ese 6%, ¿no? Ese 6% iría completamente a un ente público que lo administraría y se llevaría un registro de cuánto se aporta y en un 70% iría una suerte de cuenta nacional para cada persona y el 30% iría un fondo común que lo que buscaría sería compensar aquellas pensiones más bajas que hoy día existen por distintas razones, beneficiando a mujeres, beneficiando a personas que no han podido cotizar, etcétera. En el papel suena bien, pero el problema es que el IPS, el Instituto de Previsión Social, no tiene hoy día la capacidad para hacer efectiva esa administración y está siempre la duda porque en Argentina nosotros siempre recordamos lo que pasó en los momentos con los fondos de jubilación y eso despierta y de hecho en la discusión que se tuvo respecto del asunto constitucional, uno de los temas más importantes fue con mi plata no, la gente tiene mucha conciencia de que los fondos de ahorro previsional les son propios, ¿verdad? En Chile se hicieron en algún momento por el COVID y por la pandemia retiros de esos fondos previsionales y la gente pudo constatar que esa plata existía. En este caso, como va a ser un registro, la plata no necesariamente va a estar a disposición de los cotizantes en el caso de que tuvieran que recurrir a ellas por cualquier necesidad, entonces la gente tiene mucha sospecha en ese sentido muy desconfiado. entonces yo soy partidario de que todo esto vaya a una cuenta individual como hoy existe, que sea mayor, que rente más y por otra parte el gobierno no ha logrado explicar por qué en el caso del proyecto que está presentando esta plata sí rentaría más que el 7% más UF que ha rentado históricamente en manos de las administradoras privadas. Claro, clarísimo. Senador Cruzcox, le agradecemos muchísimo por este tiempo con ellos. Les agradezco a ustedes y un gusto saludarlos.